Estarte a mi lado, conversemos El fuego se te ha ido de las manos Ya ves, te has enamorado Lo nuestro siempre ha sido una aventura Prometimos no implicar sentimiento Ahora no me vengas con locura Yo a ti no te pertenezco Si quieres que te diga lo que pienso En la vida solo somos carteleras Exhibiciones en un muro de escalera Y un padrón tiene una cabaretera Si quieres que te diga la verdad A sus maletas me te guía No condenemos al fracaso lo he vivido Y así no me sirve si hay Si piensas que yo a ti te pertenezco No te equivocas Solo he sido tu maestero Si quieres empezar de nueva cuenta No olvides cuál es tu lugar No me sirve si tú es caro No me sirve si tú te llamas No me cura No me sirve si te hung de exploded ¡Suscríbete al canal!